Caminando por la calle, una carta levanté. En el interior dos niños se empezaban a querer. Emanuel, parezco. Ella tiene 12 años. Sí, parece Emanuel. Es un mes mayor que la vergüenza, la inocencia, la hacen escribir, tal vez, como hacen los mayores. Hoy a Rosas te compré. Yo no sé si sirven de algo, se hizo tarde, ya lo ves. Para que nadie las viera me trataba de esconder. Cuando al fin dieron conmigo castigado y sin comer. No importa si tú me miras, yo me convierto en un rey azul. Me hice una promesa hace unos días para tocar tu mano y no me atrevo todavía. No importa si tú me miras, yo me convierto en un rey azul. Me hizo una promesa hace unos días para tocar tu mano y no me atrevo todavía. No importa si tú me dias.